El ingeniero Juan Amboa es un trabajador del tecnológico que goza de un año sabático y en el año sabático uno puede dedicar su tiempo en lo que uno quiera siempre y cuando cumpla con el propósito con el cual establece su compromiso de trabajar un año. Y bueno, se puede hacer estadías en el extranjero, se pueden hacer estadías en la industria nacional, se puede trabajar en la elaboración del libro que es el caso del ingeniero Juan Amboa y eso no le quita el derecho de estar percibiendo un salario de manera quincenal como todos los trabajadores que lo estén manejando, manipulando de manera política es diferente. Entonces no vería de ninguna manera mal el hecho de que esté cumpliendo con un compromiso que él estableció con la misma institución, con la dirección general de cumplir con ese trabajo en tiempo y forma a través de un sabático. Eso no le quita ningún derecho. Incluso cubre sus cuotas sindicales. Entonces él está sindicalizado también. ¿Y está cumpliendo entonces con el trabajo al que se comprometió? Claro, debe estar ahorita en la última etapa. Esos trabajos se evalúan de manera trimestral. Él está en su último trimestre. Quiere decir que a la vuelta de agosto él tendrá que saber si se reintegra al tecnológico como docente o busca una licencia que le ampare el tiempo que esté afuera. Pero mientras tanto él tiene todos sus derechos como trabajador. ¿Todo esto no hace ver una división en el tecno que ocurrió desde las pasadas elecciones totales? Yo voy a ser muy puntual. Creo que la manifestación del licenciado Tomás y el grupo que lo soporta el día de ayer fue muy mediática. Mediática por la visita que tuvimos del doctor Tuirán, pero sin fundamento. El hecho de que estén manifestándose y de manera personal no les da ninguna representatividad de manera institucional.